Bienvenidos Estados Unidos de América. Tenemos noticias frescas y sorprendentes. Según un estudio reciente llevado a cabo por Bayek Hub, los estados rojos liderados por republicanos están utilizando de manera más efectiva el dinero de los impuestos de los contribuyentes para brindar servicios gubernamentales superiores que los estados azules, liderados por demócratas. Sí, lo has oído bien. ¿Estás interesado en conocer más detalles? Te los contamos. Bayek Hub, utilizando 29 métricas para comparar la calidad y la eficiencia de los servicios del gobierno estatal, en cinco categorías, ha demostrado que los estados rojos son los que generan un mejor retorno de la inversión para los contribuyentes. ¿Cómo lo han hecho? En primer lugar, se han centrado en proporcionar servicios de salud, seguridad, educación, economía e infraestructura y contaminación de alta calidad. En segundo lugar, han sido eficientes en la utilización del dinero de los impuestos para satisfacer las necesidades de los residentes de sus estados. Pero, ¿qué pasa con los estados azules? Lamentablemente, California ha ocupado el último lugar en brindar servicios de calidad a los contribuyentes por su dinero. Aunque no todos los estados azules están en la misma situación, la mayoría de ellos se encuentran en la mitad inferior de la lista. ¿Cómo es esto posible? Te estarás preguntando. La respuesta está en las diferentes tasas a las que se graba a los residentes en cada estado. Como afirma el informe, diferentes estados tienen cargas impositivas dramáticamente diferentes. Por lo tanto, esto plantea la pregunta de si las personas en los estados con impuestos altos reciben servicios gubernamentales superiores. ¿Qué opinas al respecto? En cualquier caso, Bajet Hub ha proporcionado una respuesta a esa pregunta mediante la comparación de la recaudación de impuestos estatales y locales con la calidad de los servicios que reciben los residentes en cada uno de los 50 estados. Cada estado se ha analizado en las cinco categorías clave de servicios gubernamentales, dividiendo cada categoría en 29 métricas relevantes. Estas métricas han sido ponderadas de manera diferente según su importancia, y han sido calificadas en una escala de 100 puntos. Luego, el estudio ha construido una clasificación de retorno de la inversión de los contribuyentes al comparar el puntaje de los servicios gubernamentales de cada estado con el total de impuestos pagados per cápita, que solo incluía a la población de 18 años o más. ¿El resultado? Los estados rojos liderados por republicanos han obtenido una puntuación general significativamente más alta, que sus contrapartes estatales azules liderados por demócratas. En resumen, los estados rojos están liderando el camino en términos de proporcionar servicios gubernamentales superiores y utilizar eficientemente el dinero de los impuestos de los contribuyentes. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos sobre este interesante estudio. Con base en esta metodología, estos son los 10 estados principales donde los estadounidenses obtienen el mejor rendimiento en servicios gubernamentales por los impuestos que pagan. 1. New Hampshire Rango de Impuestos Totales de 3 y Rango de Servicios Gubernamentales de 4 2. Florida Rango de Impuestos Totales de 2 y Rango de Servicios Gubernamentales de 23 3. Alaska Rango de Impuestos Totales de 1 y Rango de Servicios Gubernamentales de 48 4. Dakota del Sur Rango de Impuestos Totales de 6 y Rango de Servicios Gubernamentales de 25 5. Texas Rango de Impuestos Totales de 4 y Rango de Servicios Gubernamentales de 36 6. Mazorra Rango de Impuestos Totales de 5 y Rango de Servicios Gubernamentales de 38 7. Virginia Rango de Impuestos Totales de 28 y Rango de Servicios Gubernamentales de 1 8. Georgia Rango de Impuestos Totales de 8 y Rango de Servicios Gubernamentales de 33 9. Ohio Rango de Impuestos Totales de 14 y Rango de Servicios Gubernamentales de 26 10. Wyoming, rango de impuestos totales de 19 y rango de servicios gubernamentales de 16 Y aquí están los 10 peores estados donde los estadounidenses obtienen los peores rendimientos en servicios gubernamentales por los impuestos que pagan 1. Nueva York, rango de impuestos totales de 41 y rango de servicios gubernamentales de 20 2. Louisiana, rango de impuestos totales de 9 y rango de servicios gubernamentales de 50 3. Oregon, rango de impuestos totales de 37 y rango de servicios gubernamentales de 37 4. Vermont, rango de impuestos totales de 49 y rango de servicios gubernamentales de 3 5. Connecticut, rango de impuestos totales de 48 y rango de servicios gubernamentales de 5 6. Delaware, rango de impuestos totales de 45 y rango de servicios gubernamentales de 17 7. Arkansas Rango de Impuestos Totales de 33 y Rango de Servicios Gubernamentales de 44. 8. Nuevo México Rango de Impuestos Totales de 24 y Rango de Servicios Gubernamentales de 49. 9. Hawaii Rango de Impuestos Totales de 46 y Rango de Servicios Gubernamentales de 31. 10. California Rango de Impuestos Totales de 50 y Rango de Servicios Gubernamentales de 35. Mis Patriotas, la metodología utilizada para evaluar el rendimiento de los servicios gubernamentales en relación con los impuestos pagados es una herramienta clave para que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento de cómo se están utilizando sus impuestos. 10 estados con los mejores y peores rendimientos muestra cómo algunos estados están haciendo un mejor trabajo que otros. En los estados de la lista de los mejores rendimientos, como New Hampshire, Alaska y Dakota del Sur, los ciudadanos pueden disfrutar de servicios gubernamentales de alta calidad mientras pagan menos impuestos. Mientras que en los estados de la lista de los peores rendimientos, como Nueva York, Louisiana y Vermont, los ciudadanos están pagando impuestos más altos pero reciben servicios gubernamentales de baja calidad. Pero hay que tener en cuenta que el rendimiento de los servicios gubernamentales no depende solo de los impuestos pagados. También hay otros factores a considerar, como la eficiencia de la gestión pública y la transparencia en el uso de los recursos. Por eso, es importante que los ciudadanos estén informados y participen activamente en el monitoreo del uso de sus impuestos. En conclusión, esta lista de los 10 estados con los mejores y peores rendimientos en servicios gubernamentales por los impuestos pagados puede ser una herramienta útil para que los ciudadanos estén informados y puedan exigir un mejor uso de sus impuestos y servicios gubernamentales de alta calidad. En general, los estados rojos terminaron con una clasificación promedio de 21,52, en comparación con los estados azules, que terminaron con una clasificación promedio de 29,48. Las clasificaciones parecen indicar que los estados con impuestos más altos no necesariamente brindan servicios gubernamentales superiores. California, por ejemplo, ocupó el último lugar en términos de retorno de inversión de los contribuyentes, pero tiene la tasa impositiva máxima sobre los ingresos más alta del país, con un 13,3%, entre otros impuestos onerosos. Y tú dime qué opinas. California, por ejemplo, la tasa impuestos más altos no necesariamente brindan servicios gubernamentales superiores.